y que pasase bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de black ops 4 zombies y si, voy a subir un video mas probando el nuevo modo de estampida, vale el modo de estampida se puede jugar en todos los mapas, vale pero lo vamos a jugar en 9, vale el mapa este de coliseo, porque, pues porque es sinceramente uno de los que mas me ha molado, de estos 4 de mis primeras partidas, la verdad, así que nada, vamos a probar el nuevo modo de estampida, que sinceramente no se, no existe, no se de que trata esto, pero bueno, vamos a jugarlo y ya esta prepárate, ahí tenemos el personaje el personaje, creo que, se puede elegir el personaje pues no estoy seguro, me va a poner la cinemática vale, me salen 3 corazones ahí y, y que vale, puedo coger armas vale, 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 vale he cogido la arma pero a ver, aquí no, no estamos en rondas ni nada no, 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 aquí ni rondas ni mierdas o al menos no pone que haya rondas eh, puedo coger munición sin problema vale, es como que hay un multiplicador, ¿no? veis ahí al lado de los puntos, tengo ahora un por 5 ahora un por 6 y ahora un por 7 vale, voy a quitarme la whaling este y voy a coger la escopeta esta que hay aquí vale, pero no se puede abrir, ¿no? en ningún eh vale, he soltado ahí vale, 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 vale he soltado, van saliendo munificaciones, ¿no? hostia, mira vamos a coger todo esto, tío vale, 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 vale pillamos todo esto y voy a pillar también el Kaboom vale eh, bueno, hemos pillado las dos armas que hay aquí y lo que estoy viendo es que no podemos abrir, ¿no? es como un no doors, ¿o qué? vale, es como un no doors, ¿no? vale, esto ya no mata a un tiro esto es una esto es una auténtica basura, ¿eh? uf, me ha esquivado vale, esto es semi-automático, tío vale, 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 vale puedo pillar munición, ¿verdad? sí puertas abiertas ¿qué puertas? vale, eh han abierto esta puerta de aquí vale, vamos a ir para allá próxima estampida vale vamos a coger esto aquí hay más puntos, aquí abajo ojo vale, ¿eso qué es? ¿que no puedo pasar para allá o qué? vale, 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 vale vale, vale sí, jugador abatido jugador abatido jugador que estaba aquí un poco perdido vale, nos meten en una zona y en esa zona como que tengo que aguantar, ¿no? claro yo me he ido a coger eso y y han empezado a venir zombies ahí por todas partes vale, 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 vale vale, cogeo eso vamos a darle por aquí una voltecilla a esta gente vale, 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 vale bien, bien, no está mal no está mal esto, eh vale, vamos a tirar de la caja parece que vienen como por oleadas, ¿no? y tal, vale, he cogido una ligera bueno, esto ya nos podemos entretener aquí un poco estampilla completada vale desactivado durante 21 segundos vaya vamos a coger todo esto que son puntos vale, perfecto 11 segundos 10, 9 vale puertas abiertas próxima estampilla del foso vale, a ver, a ver, a ver aquí voy a tener que dar alguna que otra vuelta, eh vale, tengo un insta kill voy a tirar de caja a ver si consigo un arma mejor escargot ¿qué es esto? esto no tengo claro lo que es vale, el foso vamos a disparar el foso uff uff como me he colado ahí activa, activa la trampa mira ahí como le cae ácido, ¿no? creo que es y ahí está el zombie catalizador que se ha quitado la trampa anda, no es listo el tío vale, ¿a dónde tengo que ir? vale, sí, sí, sí se me ha acabado el tiempo se me ha acabado el tiempo vida extra vida extra hostia, mira tengo un multiplicador de 34 ahora mismo y tenemos que ir al foso claro, es que yo no sabía que era el foso el coliseo el inicio ese es el coliseo y el foso es vale, el foso es esto de aquí el foso es esto de aquí pero el foso pero como voy a aguantar aquí, tío a ver vale, me he metido a ese lo que he pedido vale, vale, vale vamos a activar esa trampa de ahí vale, aunque no sé si esta trampa a mí me va a matar ahora vale, ¿qué están haciendo ahí, tío? están por culpa del foso de mierda vale, el foso de mierda está pesado, eh está pesado vale, me baja el multiplicador, ¿no? si estoy un tiempo sin matar vale, vale, vale interesante de saberlo vale, me han soltado de un golpe ojo, espérate, espérate que todavía tenemos aquí problemas tío, los zombies estos que ah, que me bajan me bajan por me bajan el multiplicador porque me peguen, ¿o qué? pues vaya pues tenemos un problema con eso vale, me he colgado por aquí a ver si pillo al al mierda ¿dónde está? ¿dónde está el mierda? oye, qué pesado es el tío este, ¿no? vamos a tirarle una granada vamos a tirarle una granada vale, bueno el modo este es interesante vale vale ha muerto por fin el catalizador este pero ha muerto porque hemos pillado un caón, que si no vale, recogido de puntos recogido de puntos y recogido de arma también me voy a ver recogido de arma vámonos al templo que es en la siguiente zona vale, tenemos ahí más swordfish vamos a quedarnos con esto vamos a quedarnos con esto vale, he matado a ese zombie creo que era un zombie eléctrico quizás uff hostias he saltado un bombi vale no mierda tío, es que claro, no me conozco tampoco demasiado esta zona me he quedado trancado aquí con esa piedra de mierda me he quedado trancado, eh me he quedado trancado con esa piedra de mierda vale, el próximo está empiado aquí y empiezo ya multiplicador por 8 ahora mismo, eh poco, poco viene un merodeador pues muy bien vamos a ir dando alguna que otra vueltecilla por aquí vale, ese zombie no sé si es que deja bonificaciones o es que va a salir otro zombie de ahí dentro vale, de momento vamos a ir por aquí vale, vale, vale hostia no me lo creo con un instant kill y me han matado, tío pero me habéis visto que estaba ahí disparando, tío y nada estaba disparando, tío y aún así vale, vale, vale vale, vale, que me ha enganchado, eh que me ha enganchado que ha saltado encima mía vale vale, vale, vale que se me acaba de instant kill, eh vale, vale, vale vale, vale, vale vale, bueno supongo que aquí lo que cuenta es la puntuación final vale, estampida completada y estampida completada como digo, aquí entiendo que lo que importa es próxima estampida torre de Odín vale, vamos a ir para allá me estoy quedando sin balas de este arma vamos a pillar esta vale, 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 vale torre de Odín eh, ¿cómo llegar a torre de Odín? a ver, vamos a meternos por el templo que seguramente por aquí podremos llegar vale, si nosotros hemos venido por este lado ¿aquí puedo mejorar un arma? venga, ya si puedo mejorar el arma espera por acá creo que es el primer arma que mejoro en Black Ops 4 hostia, mola, eh mola mola bastante vale, estamos en el templo este aquí tenemos caja voy a tirarte la caja, pero he perdido potenciador pero vale, aquí más o menos yo creo que podemos aguantar bien no, aquí no es aquí arriba, ¿no? vale, aquí arriba, sí aquí arriba mejor todavía vale, no sabía que podía mejorar el arma antes, tío si no habría mejorado vale, 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 vale vale, vale me ha dado un golpe, pero vale, cada vez que me he dado un golpe me bajan a la mitad, creo, eh el potenciador uy vale, el del hacha cuidado con el del hacha vale, tengo que aquí un carpintero me ha dado con el hacha, tío me ha dado con el hacha el imbécil este vale, me están dando demasiado y estoy porque me ha potenciado vale, vida extra tenemos dos vidas ahora mismo ¿qué ha pasado ahí? ¿qué ha pasado ahí? ¿qué ha pasado ahí? me gustaría saber qué ha pasado ahí qué es lo que me ha atacado vale, mata a 100 zombies con explosivos vale, muy bien a ver si muere ya el inútil este vale, ahora muertos me ha costado, ¿eh? me ha costado morir vale, tenemos una vida ahora mismo vale, aquí tenemos munición perfecto completada la estampida venga viene un tigre nada, pues que venga un tigre, tío que venga un tigre munición el tigre es lo mejor que puede venir el tigre es lo mejor que puede venir bueno, espérate espérate que todavía me revientan los tigres madre mía ¿dónde tengo que ir? ¿qué es aquí otra vez del coliseo? bueno, en la arena vale ya estoy aquí, ya estoy aquí ya esto puede empezar cuando quiera vale multiplicador 27 100.000 puntos bien supongo me voy a volver al templo para mejorar armas ah, que es aquí dentro no no puede ser se les ha ido 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 completamente hay algo atacándome hay algo atacándome hay algo atacándome es el zombi este de mierda ¿no? es el zombi este de mierda que suelta bonificación cuando muere tiene toda la pinta joder, es que estoy viendo estoy disparando con un arma mejorada me cuesta la vida nada muerto muerto, tío estoy disparando con un arma mejorada los zombis no mueren y encima el zombi ese de mierda es el que me ha jodido pero como te meten ahí una zona en el podio se les ha ido de las manos se les ha ido de las manos eso con cuatro personas igual si se puede pero una sola una sola es una locura empiezan a ver y te zombis ahí por todos lados y estás con un arma mejorada y el arma mejorada no mata pues ya me dirás en fin, bueno hemos estado un ratillo y es interesante es interesante el modo este yo creo que sería más divertido jugar con cuatro personas podrías aguantar más seguro pero bueno no ha estado mal hay desafíos no, hay desafíos no, estos son los desafíos que hemos completado de desafíos normales digamos no es un desafío de esto en particular bueno pues ahí lo veis 199 bajas el mayor multiplicado ha sido por 48 58 tiros a la cabeza y 124.790 puntos 12 minutos 46 segundos de partida pues nada pues esto es la estampida es interesante sinceramente he perdido porque nos han metido ahí en todo el medio si no yo creo que podría haber aguantado un poco más y nada bueno lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado este vídeo ahora si yo creo que ya Black Ops 4 Zombies lo vamos a cerrar hasta el primer DLC de este juego y nada pues espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya gustado todos los vídeos que he subido de Zombies hasta ahora todos los de Black Ops 4 en general y nos vemos en la próxima Cranks adiós Si! Chau! Shhh! chau! chau! ¡Suscríbete al canal!